Trampa, la última vez que jugamos contra la... Sí, sí, última vez. Pero ha sido súper gracioso. La veo. No quiero hacer nada. ¿Está contigo? No, no lo sé. Creo que la he visto. Tiene maleficio de la moción de caza, va. Vale. La veo. No, esa no es la... ¿Y tiene ruina? Al uno. Era una nea, era una nea, era una nea. Pues yo estoy cagada, eh. Está aquí, cerra, cerra asquerosa, puta, cerra asquerosa. Madre mía. Amanda, Amanda. Ay, nos pegó un susto la última vez que conozco con ella. Me encanta. Ahí lo he dicho. Amanda, respeta. Como todos los feeders. Qué mona. Me da pena hacerle eso. Mire, marido, tío. Wee clowns. Tía, ¿qué tienes que romper eso? Que no sabes lopear. No sabes lopear, la pobre, mi niña. Clown love. Está aquí la moción de caza, eh. Donde estoy lopeando. Vale. Ah, pero cuando dejes el loop, avísame. Que sé dónde estabas. Lo respeto. Tengo, no, no sé. Hostia, me he quedado quieta. I'm leaving out of here. Me voy del loop. Pero no, no me sigue. ¿Sí me sigue? Ah, no, que es un... Es una persona agachada. La femín. La femín, no te lo pierdas. La chinichini. Vale. Vale, pues le han roto algo. Y aquí va otra cosa. Vale, y yo me he encontrado a la... Sí, no, y a la Miriam también. Y a la 12, Miriam. Va por ti. No respeta. Uy, pensaba que eso era una señora. Pensaba que eso era una señora. Entonces no respeta. Entonces... Antes respetaba y ahora no. O sea, tú ir tirarle los pales porque creo que no sabe lopear. Vale, pues la he cagado porque yo quería tirarle el pales, pero en vez de tirarle el pales... ¿Te has metido en una...? Como Dead by Daylight... Sí, como Dead by Daylight es tan reparator, pues ponen una taquilla al lado de un palo. We tanking, tanking. Miriam, miriam. Oh, shit. No, casi, casi, tía. Casi, casi, te lo oscuro. Uf, pensaba que ya te acabas, ¿eh? We clowns. Lo siento, lo siento, lo siento. Tengo que utilizar el infinito. Lo siento, lo siento, lo siento. Como no haya pales aquí, I'm fucking dead. Ay, pobrecita, qué pena. We clowns. Voy otra vez al infinito porque soy una cerda. Vamos a ver cómo juega esto. I'm fucking living out of here. La loria es super graciosa, tío. Todo el rato, tío. Oye, la chinichini me hace raro de esa cosa a curarme, o sea... Me encanta esta chinichini. La chinichini definitiva. Una chinichini definitiva. ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado eso? Uy, tanking, tanking. No, sí, yes. Pensaba que se va haciendo mori. No, no, no. I'm coming to the... To the... To the pali pali. To the coso este. Digo, la chinichini es la mejor. What? Escóndete, escóndete. Escóndete, chinichini. Oh my God, no. ¡No! Escóndete, chinichini. Y la chinichini está allí. Sí, sí, sí. Oh my God, oh my God. Tiene que hacer como la última vez. Chinichini. Don't drop the pali. No. Chinichini. Drop. I'm living out of here. Corre, curame, corre, corre. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Hay que salvar la chinichini. Hemos hecho un cambio. Cambio, cambio. Vas a curarnos, corre. Hay que salvarla como sea. Sí, tío, es la mejor. La mejor chinichini. Creo que es la yami yami. No. La yami yami. Con su skin de 5 euros. Con su skin de 5 euros. Que no me voy a poner un motor. Me encanta este equipo. Ay, perdón. We clowns. Vale, hay que ir a por allá. El amor entre tú y Ana es amor de payasas. No. Amor entre payasas. Yo voy con mi casco en la cabeza. Pum, 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 pum. De 5 euros. Tu casco de 5 euros. Mi casco de 5 euros de los chinos. Yo te salvo. Guapa. Es una nace, nace. Chan, we tanking, tanking. No, no, no. We tanking, tanking. We clowns, we clowns. Espera, espera. Que la coge, que la coge. Calla, calla. Oh, my God, no. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta, quieta. We don't move. Que tiene DS seguro. No tiene DS. No tiene DS. No, le da tanking, tanking. Miriam, come here and tanking, tanking this bitch. No, no. Don't tanking, tanking. I was, eh, curing, curing. Stop. Eh, le he hecho, eh, un... Oh, my God, oh, my God. Espera, literalmente... Corre. China de mierda. Chini, chini, chini. China de mierda. Oye, lo que le echo a la chini, chini y lo que le estoy haciendo ahora mismo a la celda, me lo creo... Yo no, la verdad. No, mira, se ha movido, Nachi. La coge, la coge. Drop the pallet. Oh, my God. No, fuck the bitch. We clowns. Es que, mi mío, se ha quedado como... Se ha agachado. Se zorra. Hay que reparar, aunque sea con el casco. Aunque sea con el casco. Eh, Betu, a por la Anansi, yo voy a reparar. A por la Anansi. Oh, my God, no. I'm... De... De Cerdy Cerdy. I'm... De Cerdy Cerdy. I'm coming to her. Yo con mi casco de 5 euros no puedo. No, no, no. Está yendo para allá, está yendo para allá. I have tempo per study, Daddy. Let's go, girls. Oh, my God. I'm a fucking clown. Es lo que soy. Me chocó contra algo. That's what I am. A fucking clown. That's what I am. Se ha agachado. Me va a pegar un susto de dos puntos muerte. Voy a buscar una caja de herramientas que dejo por algún sitio. He tirado hasta el chungo. Me ha asustado muchísimo. En donde me han tirado hay un... Esto casi he puesto. Un... Un motor casi he hecho. Coño. Un esto casi he puesto. Un esto casi he puesto. Un esto casi he puesto. Qué asustado. He tirado hasta el chungo, tío. No me ha colgado. Uf. Qué vomitaba. No me ha colgado. Ay, yo pulsando la X así. Sácame. Sácame, sácame. Me tuve a reparar. Yo voy a quitarme todas estas cosas. Vale, pues ves rápido. Que vuelve. Vuelve, vuelve. Vale, pues... ¿Está contigo? No, no. Me ha agachado. Vale, she is with me. Oh my God. What? Me ha hecho algo raro. Mod. Modito. Moditito. Moditito. Oh my God. She doesn't... No sé. What the fuck? No llego. Estoy en palestino. Y yo estoy... No. Joder. Hay una tía quitándose la trampa aquí al lado, tío. Es la Nancy. Oye, estoy malísimo. De verdad. Hace tanto tiempo que no juego. O sea, me habla chinichini y no para de reparar. En plan de... Hace... Hace una hora su nombre. Hace una hora su nombre. Hace una hora su nombre. ¿Cuánto ha tardado la tía esta en intentar sacarse la trampa? Ah, madre mía. Vale, save me. Only you can save me. Only you can save me. ¿Quién te va a salvar? La Nancy. No, ahora no. Porque está con ella. Voy. Nada más me intenté quitar esto. Es que voy a morir. Está viniendo la chinichini. No va a ser esta trampa, ¿verdad? De momento, estos putos muertos. La chinichini llega. I love you, chinichini. Deja chungi chungi. Oh, my God. Está purple, o sea, purple, orange. Está purple, o sea, purple, orange. Me voy al infinito, tío. Te lo juro, como venga por mí me voy al infinito. Vale, I love you, cerdy, cerdy. Besa por la tonta esta cuando puedas. Eh, chica. Que me falta una trampa y ya está al lado del gancho. Mire. Pues, espérate. I love you. Hola. Wait a minute, mirame, Kicks. Está aquí. Vale, ok. Sí, pues, aquí en el barrio. Me voy a estar aquí en el barrio. Me voy a estar aquí en el barrio. Vale, voy a salvarlo. A ver si viene a por mí. No, viene a por mí. Vale, pues voy a buscarte. No me jodas que me va a petar la mierda. Esa. No, 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 no. Oh my god. Distráela. De verdad que necesito quitarme esta trampa. Un bot. Un bot en la partida esa. Que no para de petear. Dios, 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 Dios. No llego, no llego, no llego. i'm coming i'm coming i'm coming where 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 i'm so nervous get out get out i'm repairing yeah get get out get out i'm repairing eddie me da cosa hacerle el infinito pero es que no hay palés al del infinito no quiero morir oh my god me está pillando lo he hecho mal el infinito no hay palé ahí ya lo sé pero yo que soy es una ventana venida que mira si quieres me pongo yo vale no casi le hago el lío aquí en la esquina pero lo siento gracias vale bueno al menos me muero yo y no tú que gana el equipo absolutamente nada aquí había aquí hay un palé que gana el equipo absolutamente nada bueno me he sacrificado por ti tío a distraerle y al final me ha matado ella a mí jugar contra la cerda es lo mejor te lo juro ahora tendrá un nuez que te cagas pero muy mala chinichini dios 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 la chiquitín y la mejor chiquitín y que he visto en mi vida dios mío lori que fea eres dios mío chinichini lupeando y dios 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 chiquitín me ha dado un tiro me ha dado un tiro en la mano me ha dado un tiro en la mano dejo esto un toquito si dejó un poquito aquí porque la va a pillar a la chinichini al final o no tío es que le está esquivando 800 golpes y aparte sabe lupear y sabe hacer cosas pero te voy a activar esto que calorcita en el sac en donde por el medio del mapa ya tendrá no es aquí madre mía madre mía madre mía madre mía no lo sé por qué nada ni una hostia todavía no vale no pero ya ya no me encanta chinichini i love you so much chinichini run me da money y la aceptiva no ya no te amo no debería de haberle hecho miriam super triste con la chinichini estoy súper decepcionada era la mejor hasta que le ha hecho tibax sí 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 what a pity